¡Hey! ¿Qué hay viajeros? En el vídeo de hoy analizaremos a fondo a Lionel y veremos qué tan bueno es en la versión global a diferencia de la versión japonesa, ya que debido al buff que recibió generó un cambio rotundo en él. Pues sin más preámbulos, comencemos. De todas sus estadísticas, la que más resalta son su ataque físico, su defensa física y su HP, por lo que hará una gran cantidad de daño, como también aguantará bien los golpes. Por otro lado, la estadística de menor valor sería su velocidad, con lo cual actuaría casi al final del turno. Anteriormente Lionel tenía esta lista de movimientos, de los cuales el ataque de espada con reducción de defensa y el de hielo han sufrió cambios para bien en la versión global, dándole más uso en el juego. Por lo tanto, de todas estas, las que más resaltan son un ataque por 3 de espada hacia un enemigo, el cual reduce la defensa física del enemigo en un 10% por dos turnos, un ataque por 3 de hielo también hacia un enemigo, un ataque por 2 de espada que aumenta su defensa física y un ataque potente de espada. Como pueden ver, Lionel cuenta con ataques consecutivos potentes y con efectos secundarios. Con respecto a sus pasivas, la primera nos dice que cuando es afectado por algún estado secundario, como parálisis, sangrado, etc., aumenta sus defensas físicas y mágicas en un 15%, y la segunda nos cuenta que al finalizar el turno, gana un BP, pero esto solo funciona por los dos primeros turnos. En la tier list anterior, Lionel estaba dentro de los olvidados del juego, pero gracias al buff que obtuvo, actualmente está en lo que es la tier A, y al mismo nivel de Fiore, ya que cuenta con habilidades parecidas a ella. Lionel no es tier S, ya que le falta más daño, crítico y velocidad. Lo más probable es que el siguiente guerrero que venga, si sea de clase S. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, pueden usarlo de forma pura con daño físico, o mixta con el ataque de hielo. Para el daño puro de espada, tendrían que equipar al Lionel Kong, el ataque por 3 de espada hacia un enemigo, el cual reduce en un 10% la defensa física, el ataque por 2 de espada, el cual sube un 15% su defensa física, y el ataque de espada potente. Por otro lado, para el daño mixto, tendrían que cambiar solamente el ataque de espada por 2, por el ataque de hielo por 3. Por lo tanto, con esto se comprueba que el Lionel funciona muy bien tanto de forma ofensiva, como defensiva. Tanto por su diversidad de habilidades que posee, como también por ser autosuficiente en batalla. Además, al tener habilidades de espada y hielo, lo puedes usar en la Barking Cup. Entonces, ¿deberíamos usar nuestras gemas en Lionel? Pues, si eres un jugador nuevo, que no tiene un guerrero bueno o muchos personajes, podrías considerar la opción de usar tus gemas en él, ya que es un buen personaje. Por otro lado, si dispones de Fiore, Edea o Elisa, lo mejor es que ahorres tus gemas, ya que vendrán mejores personajes a futuro. Y bueno, eso fue todo respecto a Lionel, y me gustaría saber qué opinan respecto a él. ¿Consideran que se ha vuelto un buen personaje? ¿O no hay ninguna diferencia? Los leo en la caja de comentarios. No te olvides de dejar tu like y de compartir el video si te gustó. Nos vemos pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye, see ya! ¡Suscríbete al canal!